Alba Ruth Galvis, integrante de la Asociación Agroecológica de El Águila Agroecola, se parte de las 44 familias beneficiadas con la entrega de insumos y herramientas del programa Valle Agro que lidera el gobierno departamental. Estamos muy agradecidos por este apoyo que nos están brindando. Para mí como mujer es algo muy importante y muy valioso, porque de todas maneras es una ayuda, es una ayuda que nos están dando y pues nosotras las mujeres jugamos un papel muy importante en la vida del campo y en la economía familiar. Todo este proyecto lo que busca es mejorar la productividad de sus siembras porque esto redunda en mejorar la rentabilidad de las asociaciones y por ende la calidad de vida de todos aquellos beneficiarios. Los apoyos entregados beneficiaron a integrantes de las asociaciones agroecol conformada por 18 familias y Agro Águila con 26. Son unas asociaciones que están muy fortalecidas, están muy organizadas y que gracias a ello también a esa organización la gobernación del Valle del Cauca hoy está dando ese apoyo. Este apoyo permitirá que ellos tengan cultivos nuevos, que puedan fortalecer esos cultivos y que finalmente puedan vender esos productos que han hecho a través de estos apoyos de la gobernación del Valle y sin duda van a mejorar la economía de nuestro municipio.